A ver mi queridísimo Gamabaja, chécate nada más estas pruebas que te estamos trayendo Puro juego nuevo, pura intensidad dura, Path Tracing activado por todos lados Velocidad, Speed, maniobrabilidad, balazos por todos lados Hermano, chécate estas pruebas que hicimos dos horas, más de dos horas de gameplay Directamente para que tú estés viendo el desempleo de la 4060 Ti ¿Qué tanto te están diciendo de que hay nada más un 5%? ¡Ve! ¿De dónde vas a sacar más de 200 cuadros en Battlefield, en Forza, hermano? No estés ciego, checa los videos que para eso hacemos las pruebas Para eso nos matamos haciendo literalmente las pruebas para ti Estoy rastreando un helicóptero, a 150 metros ¡Iguasalta, ECO2!